...conmigo, pues el destino, así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas Si no lo ves, tal vez será mañana Estando junto, junto, se queda de luz Lo mejor de beber eres tú Me voy de fiesta si quieres y quiero ir desde Los Ángeles hasta Madrid Y si me pides acabar con París, te juro que jamás te vas a arrepentir Y no me digas no, si es donde salgo, recuérselo Porque llegó, hola, estar conmigo, pues el destino, así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas Si no lo ves, tal vez será mañana Estando junto, junto, se queda de luz Lo mejor de beber, lo mejor de beber eres tú Es amor, abrázame con ganas Te prestigio pa' mi infierno Suéltate el pelo y juega entre las horas Sobre la arena, el orillo del mar Prepárate que la noche no perdona Y que nos vamos en marcha otra vez Es que eres tú Y que nos va a arrepentir Y que nos vamos en marcha otra vez Y que te vas a arrepentir Por estar conmigo Pues si eres mío o si nos vio Si es amor, abrázame con ganas Si yo lo he de esta mañana Estando juntos, mi mundo se llena de luz Y lo mejor se ve en el sur